¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una, una! ¡Una, una, una, una! ¡Así va a ver y cántale un amor! Cantinero, por favor, dos cervezas Cantinero, por favor, dos cervezas Quiero tomar, quiero beber, tal vez haya remedio Para curar las heridas dentro de mi corazón Dos cervezas, cuatro chicas, media cajita ¡Una, una, una, una! ¡Vamos, hemositos del San Diego! Un dinero por favor, dos cervezas, un dinero por favor, dos cervezas Quiero tomar, quiero beber, el peso y el remedio Para curar las heridas dentro de mi corazón Bailando, pasando, eso sí, eso no, sí o no, Manuel, cómame desde siempre por tocar bamba ¡El guerrerito! ¡Alberto Pabilla! ¡Tocue, toque! Me juraste desquererme, me juraste desamarme Me juraste desquererme, me juraste desamarme Sin embargo te fuiste, te largaste otro Sin embargo te fuiste, te largaste otro amor ¡Y con cariño para el señor alcalde! Quiero tomar, quiero brindar, y por su felicidad Saludos amigos, quiero tomar, quiero brindar, por el amor que se da Saludos amigos, quiero tomar, quiero brindar, y por su felicidad Saludos amigos, quiero brindar, y por su felicidad Saludos amigos, quiero brindar, y por su felicidad ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Chillando! ¡Y en el cojón va a ser cabrón! ¡Baila y chico! ¡Baila y grande!